hola a todos y bienvenidos de vuelta al nuevo video del canal estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft survival 1.7.2 voy a acabar en el episodio número 24 estamos justo aquí creo que ya no me está dando problemas esto dice que va con el de 4 fps y tal y me está dando cuenta justo de que esto de y lo tengo en pacífico vale es que siempre lo pongo en pacífico justo antes de empezar para que desaparezcan los mobs y pues no sé que no me arruinen la intro sabes y está lloviendo este debería ir a dormir que hace muchos días que no duermo yo voy a enseñar lo que quiero hacer en el episodio de hoy por cierto aquí está mi esposa este árbol va a tocar las narices que recargue esto recárgame que bonito por cierto me encontré a dos chicas por ahí fuera pensé que la había quitado por un momento me sigue apareciendo esta leyenda de tu bebé está listo para crecer pero aquí yo no tengo bebé no lo tengo yo en el inventario mira con mi esposa inventario no tiene ningún bebé sabes donde se está papá este apareció siempre aquí volviste erika la minera como que si soy nuevo por aquí charla oye oye yo te traje aquí a mi a mi semicasa y dices que es aburrida cerdo de mano ajá si soy educado risas y un chiste un chiste de doble sentido exacto exacto esto sí que me entiendes a por cierto esta espada no sé por qué así la tengo porque quiero hacer un pedestal aquí vale jeje aquí con todo lo que aparece poco a poco han ido quitando todas estas a por cierto creo que tengo el magneto tío han ido quitando todos estos plantillos y bueno igual ya no vamos a ocupar así que no importa porque es que al principio de la serie si estaba como que muy muy falta de comida ahora ahora mira tengo tengo manzanas horas me pongo esto por aquí y sigo ok ah ahí está ese lo que quiero hacer hoy es hacer una serie de decoraciones y tal porque porque mola mola como esas decoraciones que justo aparecen aquí y ponerlas no sé puede ser en esa casa puede ser en el en el fuerte o puede ser ahí o ahí ah no sé no tengo ni idea realmente pero ahorita lo que tendría que lo que quiero ir a hacer vale primero quiero que esto recargue recargar ah vale ya recargo es que a veces tarda mucho en recargar y no tengo ni idea por qué hasta eso me di cuenta que cada vez que subo aquí tengo que quitar los chillers porque no creo que me voy a quitarlo porque es que lo que pasa es que genera muchas entidades aquí arriba bueno de hecho acá si genera muchas entidades por ese tipo de de cultivos que tengo y tal que es un mod que no está terminado osea es una beta y por eso bueno yo creo que es por eso sabes por qué porque antes cuando recién estaba construyendo esto y todavía no tenía todo esto por aquí este me iba súper bien o quizás salen las lámparas no tengo ni idea un gobo por aquí esta me la encontré en un cofre y no sabía que tenía plumas pero está súper bien porque así como tengo bastante dinero pues puedo comprar muchas y así yo no tengo que que sacrificar nada ni ni tener que matar patitos y tal porque el que matar patitos es casillado por por la gracia patuna de 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 ay no me acuerdo como lo dice ser pero pero es casillado punto vale vamos a ver si aquí abajo ya puedo quitar digo ya puedo volver a poner los shaders ultra vale 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 se supone que tengo velocidad 1 y no parece si 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 un pollo bueno igual siento esto como como que no me muevo bien vale no importa oye este a ver esto yo ya me he dado cuenta ya lo he intentado cambiar dos veces y de todas maneras vuelve a quitarse lo que lo que escribo no 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 hoy voy a poner otra cosa es que level 5 mmmm si también good games es que eh level 5 es un desarrollador de videojuegos que que ha sido unos videojuegos que la verdad me gustaban bastante que se que estaban basados en un anime que se llama Inazuma Eleven pero pues en estos últimos dos años ya no han hecho nada mueras ay level 5 es que antes sacaban un un videojuego de la saga este por año en enero justo publicaban Inazuma Eleven Inazuma Eleven Go no Inazuma Eleven Strikers Nisero Ichini Extreme y después Inazuma Eleven Go Nisero Ichisan Extreme y ahora nada nada 2014 2015 nada vale mmmm quiero hacer una de estas unos dos pedestales y tal se hacen con escaman de piedra vale jeje bueno pues es que de hecho por eso estaba aquí adentro porque quería ver donde tengo piedra refinada ay vale no puede ser piedra refinada tengo justo en uno de los cofres que acabo de pasar que estaban allá arriba no sé por qué es que aquí no tengo piedra hijastri vale pues tengo que volver por ello ya la tengo como que hay mucha gente como que se está generando como que se están generando bastantes mods vale bueno no importa es que últimamente me estoy volviendo bastante obsesivo con esto de los FPS y tal porque es que a ver antes no me daba problemas no tengo ni idea por qué tampoco es como que sea porque estoy instalando muchas cosas porque me ven 19 FPS porque es que realmente no soy mucho de instalar cosas porque a ver que siempre me da un miedo de que algo vaya a pasar no sé no sé y realmente no es típico en desarrollador a ver que a mi me da no sé como que me da terror vale este dos pollos debería matar bueno si les doy ahí están ya debería volver a ah ahora me acabo de interrumpir no importa de hecho aquí tengo la mesa de trabajo así que lo podría hacer acá voy a botar que así voy a botar tomate voy a botar que así voy a botar que así voy a botar que así voy a botar aquí esto por acá si y después esto así no 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 podría ser útil para que fuera siméntrico y tal es que a ver justo este estos estos pedestales son para son para espadas vale y de hecho también funcionan con estas espadas como las que tengo aquí al lado la verdad con estas dos pero a ver que se queda ahí pero justo cuando la pongo se cierra muy grande y después lo abro y ya está ahí la espada y cuando la quiero quitar o sea se quita con un clic derecho este se me vuelve a cerrar el minecraft y no tengo ni idea por qué esto debería ponerlo en un lugar así fuera y debería ser otra espada también de diamante igual que diamante tengo como para tirar ah también debería ser una armadura de diamante vale palitos voy a meter algunas cosas por allá esto 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 vale por aquí pongo palitos por acá diamantes por acá y ya tengo otra espada y debería ser una armadura porque también quiero hacer uno de estos bueno dos armaduras porque quiero hacer un pedestal de estos donde se pone la armadura uno dos ok dos 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 para acá ay de verdad que me molesta súper es que me molesta mucho y no sé por qué iba a decir me molesta súper mucho bueno últimamente estoy usando mucho esa palabra porque la escucho mucho que la dice echar súper o sea dice todo para todo dice súper este si me molesta bastante que a veces pase esto de que de que desaparezcan las cosas de mi inventario si si ya tengo todo doble vale que llevarla como se hacen los pedestales ok aquí también tengo hierro a ver dije que había algo ahí vamos a ver aquí pongo esto así tengo dos pedestales y ahora salgo no es que de hecho lo podría poner aquí dentro ok a ver a ver a ver a ver a ver ok por qué tipo se está maliando vamos a ver a ver a ver aquí va a ver y aquí pues podría poner la armadura creo que me tengo que quitar la mía y ponerme esta otra vale 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 sólo me falta una cosa pero ahorita da igual, nada en ello, vale, entonces vendría aquí y vendría, ja, vale, vale, pues no, ahora sí, este yo pensé que justo tocaba aquí y toda la armadura que ya tenía se ponía automáticamente, este según yo había tomado esto, parece que no, este, este, a ver, a ver, a ver, ¿esto por qué está pasando? no me di cuenta que no tengo la armadura, y como no tengo la armadura puesta, pues, prácticamente ahorita soy vulnerable, entonces me la pongo porque igual no hace falta, lo que pasa con esta armadura es que, a ver, que es indestructible y tal, digo, es invencible, no es indestructible, pero, pero no funciona si no tengo toda puesta, o sea, tengo que poner, por ejemplo, ahorita, si me quito esto del casco, esta, esta barrada de vida me puede bajar, en cambio, me pongo el casco y ya no me puede bajar, no sé si me voy a entender, a ver, pongo esto por aquí, esto así, esto así, esto así, eso me faltaría, lo último que sería esto, esto va a ir por aquí, ajá, y aquí arriba podría poner esto, o aquí abajo podría poner este, no sé, así, molda más o menos, vale, eso es como un tipo de DOOM. ¿Qué más quería hacer? Bueno, me gustaría hacer una de estas mesas. Sí, sí, sí. La podría poner, ¿sí? Bueno, es que de hecho aquí como voy a desocupar podría poner varias cosas. Debería ir a casa, solo para dormir porque, ¿ven? Ya no me puedo bajar, ¿ves? Sí, debería ir a casa para dormir porque, porque quiero, vale, como explicaba que quiero ir a casa a dormir porque después como que esto es medio molesto, este, que está todo oscuro y tal. Me acabo en el cuadro. Molesto. Hola, ¿tú eres Canora Frody? Te voy a actuar, charla. Estoy completamente de acuerdo, exacto. Así me gusta que... ¡Ay! Me lastima la mano. Oye, no llore. Chiste. Eso no tiene sentido. Menos proteger a los zombies exactos. ¿Se duele la mano? No. Vale, mira, mira. A ver. No sé si te explicaron. Esta hija, por favor, muévete de aquí. Porque le voy a dar un ligero castigo. Sígueme. Que me sigas. Es que naciste tonto, pobrecito. Vale, pues quédate afuera. Mira, te voy a dar una última oportunidad. Saludos, hermano. Saludos. Vale, vale. Igual, igual me dijiste cosas, así que mueres. Ahí está, vale. Hay monstruos cercanos. Sí, a ver, a ver. Esposa, ¿dónde estás? Es broma. Este, aquí debería... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me atacan a mi hija? ¿Y por qué no me atacan a mi hija? ¿Qué? 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 Entra, entra, hija. ¿Sabes qué? Es que saliste de tonta, pobre. Vale, vale, vale. No, vale, vale, vale. Ok, ahora, volvemos a eso de las decoraciones. Y mi hija se quiere quedar afuera, así que bueno. Si le pasa algo... Oh, esperen, es que no. No, no, ni hija, que me dijiste. Oh, hija... ¡Uy, uy, uy! Perdón, 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 perdón. Ah, bueno, igual no le pasa nada. Deja de seguir. Cuidado con los creepers, ¿sabes? Igual, a ver, que nomás le quito uno de vida, porque... Tiene, tiene desarmaduras, ¿sabes? Ay, ya tiene 20. Ya no importa. Bueno, así ya fue. Digo, así ya. Ah, esto no sé si ya lo he explicado. No, sí, sí. Si lo he explicado. Que, que está bastante güey, además que está bastante barato esto... Esta decoración. Ah, eso es lo que pasó ese costo. Vale, vamos por aquí. Y me vuelven a interrumpir. O sea, el problema de estar llevando a las 12.50. Vale. Que, eh, quería hacer algo... Que era... Oh, sí, sí, sí. Tengo que hacer por aquí slabs. Y no sé por qué justo los hice arriba, sí. También puede ser abajo. Tengo que hacer por aquí. Tengo que hacer por acá. 20 de mesas. Bueno, creo que, que me viene un poquito arriba con esas... Las voy a poner aquí por ahora, solo porque... A ver, que eso es una prueba. Igual este lugar, pues... Ya va a dejar de ser el lugar de los cultivos, así que... Igual y... Y es algo relacionado con... No sé, una casa y tal. Así como... Una casa de relajación. Este... A ver. Mmm... Ahorita esto me trajo Minecraft. No tengo ni idea por qué. Justo vine por aquí y después cuando baje. Bueno, no tengo ni idea. Este... Tiene que poner... Hay una manera de hacer platos que se puede poner arriba de las mesas. Con escalones de cuarzo. Cuarzo. No tengo. No he ido al Nether. No. Digo, si he ido... Si he ido al Nether, pero no tengo fuerza. Todavía. Podría hacer unas sillas. Ajá. Y después se puede poner la espalda. Voy a hacer sillas de madera... Blanca. De madera blanca. Necesito... De madera blanca. Que justo no tengo, así que voy por ahí. Y... Tengo por aquí el hacha. Ajá. Vale, vale. Vale. Y en este canto que es el H. Tiene... Tiene veneno. Así que. Por eso mato más rápido. Y de hecho, acabo de matar uno de esos bichos que... Que sueltan veneno con veneno. Esos caracoles como que tienen mucha vida, ¿no? ¿No? A ver, a ver, a ver, yo nunca hice un caracol tan rápido, ahi, ahi se vinieron un poquito arriba, amores. Ok, ajá, a ver, tomo esos saplings por aquí, los pongo de vuelta en su lugar, esto aquí. No sé, podría poner más por aquí. Las semillas que dropean estos árboles que se llaman Holy Top Seeds, fueron las que puse aquí, que de hecho dropean algo para hacer flechas elementales, pero para hacer flechas elementales ocupo algo más que no tengo, así que, de hecho todos estos cultivos son inútiles. Vale, 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 tomo esto. Y es que tengo tres demás y no sé justo a dónde ponerlo. A ver, cuál crece primero. O sea, si crece este, pues ya no me va a dejar crecer este, no importa. como uno mencionó la edad. Generan mucho la vida, pero... Ay, venga ya, que otra vez, porque está pasando mucho esto ahí. Como decía, genera mucho la vida, pero no genera este mucho la barra de elemento. Vengo por aquí, quería hacer unas... Bueno, bueno, a ver, no solo está pasando que me están interrumpiendo, sino que también, justo cuando estoy moviendo o cuando estoy intentando entrar por aquí, esto como que me da tirones. Como era esto de la silla, placa de presión, dos palos y una de lana, pero no tengo lana blanca. Ahí voy a ver si funciona igual, este, la presión, ahora, un por aquí, tomo todo esto, creo que es así, una por acá de presión, palos por aquí, un palo por aquí, un palo por acá, una lana, no, que debe ser la lana blanca. No, 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 no puede ser, porque no es que no tengo lana blanca, y pues aquí justo no se generan ovejas, ¿sabes? Esta lana negra, no sé de dónde salió, creo que en los primeros episodios de los maté a una oveja que se genera al azar. Este, lana blanca, bueno. Esas lámparas podría hacerlas, porque, de hecho, pues son bastante baratas. Bastante baratas porque tengo muchos materiales, como por ejemplo oro, digo hierro, pero es que no me gustan. O sea, se ven un poco cutres, estas también. No es lo mío, imprenta, no es la tipografía, no. Podría ser, oye, estas estanterías molan mucho. Sí, sí, sí. A ver. Esto para aquí, esto para acá, esto para acá, y esto para acá. Y estas estanterías. Es que, es que molan bastante. Bueno, lo suyo sería que hiciera estanterías de color, este, blancas. Ay, es que no puede ser. Sí, estanterías blancas para que no se vea mal el espacio. O sea que, a ver, cómo explicarlo. Ay, que a veces me trago. Este, con un gusto así. Para que se distinga, porque justo esto es de este color. Y si pongo aquí una estantería, como acabo de poner, pues no se va a ver bien. Y aquí se pueden poner cosas. Y aquí se pueden poner cosas. Y aquí se pueden poner cosas. Lo suyo sería poner de estas otras, que estarían por aquí. Y es que aquí se súper guay, porque puedo poner cosas así en plan de, aquí una mazana, aquí este, un hacha. Y aquí de estantería, en una estantería pongo estantería, sabes, un arco y tal. Después yo vengo aquí, las tomo y tal. Ay, es que está bastante guay. Uy, la mochila. Ay, mini mochila. Vale. Podría poner hierro. Hierro y diamantes. Así en plan súper rico. Vale, pero esto debería ponerlo de tal manera. Así, así. Puedo poner esto, por ejemplo, esto aquí. Y esto acá. Y esto así. Y esto acá. Algo así. Ya, pues esto lo pondría, o sea, esto lo pondría en todo este lugar. Vale. Ay, es que a veces como que estoy hablando y después no me hallo muy bien con lo que estoy diciendo. Este, a ver, tengo más slabs, ¿no? Voy a poner esto por aquí. Tomo esto. Ahora hierro. Hierro tengo por aquí. Aquí. Y todo esto. A ver cuánto me sale. Tengo esto por aquí. Tengo esto así. Tendría estos estantes para armas o para herramientas. Puedo poner aquí, por ejemplo, una espada y otra espada. Bueno, de hecho, con todo el diamante que tengo que igual, pues no tengo un uso que darle, pues podría poner todo esto aquí. Así, así, de armas o para herramientas de diamante. Funciona bien con este mod. Vale. Es que, es que, es que, a ver, justo estas estanterías, estas, estos pedestales no funcionan con este mod. Debería tomar otros dos de diamante. Debería tomar otros dos de diamante. Y, es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que aquí justo no se ve porque lo tapa el, este, este cofre. Así, que lo tengo que poner fuera. Como aquí. Así como la espada de ese caballero. Eso fue de malinterpretarse. ¿Y eso por qué quedó abierto? ¿Esto envía una señal de arresto o qué pasa? Ah, vale. Esto lo toma como una señal de arresto. Bueno, eso está guay, pero, 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 pero no mola mucho. Entonces, tendría que quitar esto. Y esto otro. Y aquí poner algo así como. ¿Cómo una de estas? No, 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 no. Esta no era. ¿Una de estas? No. Y aquí tampoco era. Algo así, algo así. Bueno, esto aquí. No. Es que, a ver, me está dando problemas últimamente el stick del mando. O sea, del ratón y tal. Y de hecho, lo dije hace como unos 10 episodios que tenía que ir a cambiarlo, pero, pero no he ido a comprar otro. Bueno, así. Así tipo Excalibur. Solo que solo es una espada de diamantes, ¿sabes? Algo semejante a Excalibur sería esto. Sí, esto. Ajá. Demasiosa. Bueno, checo cuánto tiempo llevo. 26 minutos. Cuanto. Bien, yo creo que esto sería todo por hoy. Es que justo, justo no me he dado cuenta del tiempo. Y bueno, seguiría poniendo estas decoraciones y quitaría estos entorchados porque se ven cutres, porque igual ya tengo esa iluminación. Y esto pues voy a quitar todos estos cultivos que tengo aquí porque ya no va a ser la zona de cultivos. Bueno, esto sería todo. Y este, esta. Y no me gusta de esta forma. Sí, esto sería todo y nos vemos en el siguiente ejemplo. Y hasta la próxima. Adiós.